Algo nuevo, que bien Una novedad, las novedades siempre son bienvenidas O no 2 horas 15 minutos 12 segundos Más 1 hora 23 minutos 21 segundos Esta operación No tiene ningún problema, es una suma 33 segundos 38 minutos Y 3 horas Pero Imagínate que TVS guía Dos películas de señores de los anillos Que dura cada una 2 horas 45 minutos 37 segundos Y 2 horas 5 minutos 28 segundos Va tú y suma, ¿no? Tú dices, venga, vamos a sumar 7,8,15 Me llevo una 65 5 50 4 horas ¿Qué fallo hay? Hay un fallo muy gordo No ¿Por qué? Un fallo gordísimo Vamos, no es que esté mal Está bien hecho Pero no está bien expresado Mira mi reloj Acaba de pasar por el 59 Después del 59 ¿A cuál va? Al 0 Nunca va a poner ahí 65 segundos Jamás En la vida ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos Cuando acaba ¿Qué hace? Agrupa uno Y suma uno aquí ¿Vale? Pues aquí tenemos que hacer lo mismo Como son más de 60 Lo que hacemos es 60 segundos Lo sacamos de aquí Y se convierten en un minuto Entonces me quedan 4 horas 51 minutos Y 5 segundos ¿Cómo te ha quedado? ¿Está entero de algo o no? No puede El reloj no puede hacer eso Entonces cuando llega a 60 Suma uno Aquí Y lo que queda Lo cuenta ¿Qué hace que no está escribiendo?